Buenos días licenciada Patricia Castañeda, el día de ayer la ciudad de la Ceiba estuvo bendecida con muchos eventos desarrollados por organizaciones evangélicas la que se desarrolló el día de ayer en horas de la noche en el Estadio Ceibeño denominada Una Nación Un Día Yo Soy Más estuvo muy repleto el Estadio Ceibeño en el cual se busca también de que la mujer se integre más a la actividad de las organizaciones o de las iglesias evangélicas el liderazgo de este ministerio de Una Nación Un Día y su presidente también y la esposa de su presidente Ellos han sentido una carga por la vida de las mujeres Ellos quieren ver que las mujeres de Honduras empiecen a levantarse Ellos quieren ver que las mujeres se puedan levantar y que puedan creer que ellas son más de lo que son Ellos quieren ver que haya un cambio en las mujeres de Honduras y han sido tan generosos y han sido tan generosos que le han abierto el corazón a una nación un día y es nuestro privilegio poder venir y poder apoyar esta gente y nosotros estamos esperando que tenemos una gran visión para hoy y para mañana solo Dios puede cambiar el corazón porque solo Dios puede cambiar los corazones de las personas pero Dios puede cambiar la manera en que nosotros vemos las cosas La organización evangélica seipeña manifiesta de que se busca empoderar a la mujer Hemos empoderado a nuestras esposas, a la mujer seipeña del litoral atlántico diciendo que ellas son más Estamos decididos a ponerles el lugar que se merecen Son nuestro soporte Son las mujeres las que tienen capacidad de hacer las cosas que los varones no podemos hacer Ejemplo, nosotros podemos hacer una cosa y ellas hacen cinco Empoderarlas, decirles que son amadas de Dios que ellas son preciosas y que son algo que nosotros debemos poner en alta estima Honduras está manejada por mayor parte por mujeres y es necesario, así como las mira Dios, las miremos los hombres como vasos frágiles como preciosas flores en medio de un gran jardín Y durante todo el día de ayer el Ministerio Nueva Jerusalén de la Cuenca de Cangrejal estuvo desarrollando diferentes actividades en barrios y colonias de La Ceiba entre ellas, una brigada médica Bueno, gracias al señor por los hermanos que siempre están viniendo por acá a ayudarnos en nuestro país y agradecemos mucho al pastor Ed, hermano Dan que está ahora mismo por acá liderando el grupo hemos estado ayudando muchísimo en muchos lugares aquí en la Cuenca del Cangrejal en el sector de Jutiapa también y pues ahora mismo acá por La Ceiba y todavía continúan viniendo más esta semana estamos esperando otro grupo más y pues ha sido una proyección muy grande llevando esperanza y brindando ese amor a los demás y hemos visto muchas necesidades y gracias a Dios pues hemos logrado que sean suplidas durante esta semana con esto retornamos al estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba Ramón Maldonado Muy buenas